Díame lo que quiera que esta noche estoy feliz ¡Vuelve la clima! ¿Estás dormido? ¿Qué es la canción? Dominicín, Rubio, Mixtin Vengan para acá que van unos tigres que están por eso Vamos, vamos, vamos Y vamos a hablar con los monos ahora Miren por ahí, calladitos, bájenme la baila Ahora, exactamente, esto es Dominicín, Rubio, Mixtin No stocky, man This is for my people from the club to the street Y cuando menos tú lo esperabas It's the motherfucking Raidman Crazy Horse Vamos a hacerlo de nuevo Caute de crema Tigueraje 809 Querían ver, Dominicano, míralo aquí Quieren saber lo que ellos hacen Mírame a mí Saben buscárselo en la calle Claro que sí Quieren que entre en detalle Déjalo ahí Querían ver, Dominicano, míralo aquí Quieren saber lo que ellos hacen Mírame a mí Saben buscárselo en la calle Claro que sí Quieren que entre en detalle Déjalo ahí Tú quieres ver un Dominicano Mi hermano Bacano Donde quiera que llegamos Nosotros opacamos El miedo en la gaveta lo dejamos Ahora el juego es de nosotros Se los holopiamos Tigueraje 809 Crazy Horse Lo estamos haciendo grande Para 2006, 2007 Halloween A lo pegadito 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 Mira que dice ahí Tú quieres pelear con esa gente Aquí, habla conmigo ¿Qué es mi niggas? I'm sorry, it's my people Santo Domingo, te lo dije Los primeros Santo Mixes, en español Cállame atrás, ven, cállame atrás It's my people, aquí en Nueva York I'm sorry Don't stop, grill'em, 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 don't stop This that get'em sound, this that get it down This that two-step, we don't shake or spin around This that pick a clown, size em up, try your luck Play a hate, grill'em down Let me see you twist your fucking... I'm done with Bridges, Hitless, Razorbox We really do run this shit, my nigga We do that, we do the damn thing, the real shit We do that, we do that, we do that, we do that